Estos días, estamos viendo repetirse un mismo argumento en los medios de comunicación, basado en supuestos estudios científicos, que sostienen que el coronavirus llegó a cada país, mucho antes de que las autoridades sanitarias respectivas, detectaran el primer caso. La idea se está repitiendo en cada vez más países, como si se tratara de una consigna mundial. Ello se debe a que contiene una carga de profundidad psicológica, con un enorme potencial de manipulación masiva. Hacernos creer que ya existían infectados de coronavirus en nuestro país, propagando la enfermedad sin control, antes de que nadie los detectara y antes de que nadie se sometiera a pruebas, significa implícitamente, que nunca estaremos a salvo de un rebrote del virus, o de cualquier otra pandemia mortal, si no estamos sometidos a vigilancia y control constante de nuestra salud. El concepto no tiene nada de inocente o casual. Busca hacernos sentir amenazados y en peligro de muerte todo el tiempo, incluso cuando creemos que estamos sanos y salvos, y no hay indicios ni síntomas de enfermedad, ni en nosotros mismos, ni a nuestro alrededor. Y una vez consigan inocular ese miedo constante en nuestra psique, nos convenceremos de que la única manera de salvarnos de ese supuesto peligro latente, es estar sometidos, todos y cada uno de nosotros, a un control constante de nuestra salud por parte de las autoridades, con el objetivo de atajar cualquier brote infeccioso, antes de que sea demasiado tarde. Inconscientemente, ello significaría vernos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean como amenazas sanitarias, como peligros andantes, como si en el interior de nuestros pechos, cualquiera pudiera albergar una bomba oculta, que puede matarnos a todos. El efecto psicológico inconsciente de esta idea es demoledor. Contribuye a alejarnos los unos de los otros, a sospechar de los demás, a ver a la gente a nuestro alrededor como posibles focos de infección y muerte. Convierte a todas las personas en amenazas existenciales, y atomiza la sociedad, impidiendo que nos unamos para luchar contra las injusticias y la opresión. Este concepto extremadamente malicioso, sienta las bases de un mundo, en el que los seres humanos estaremos solos e indefensos ante la maquinaria represora de las autoridades, pues serán nuestros propios familiares, amigos y vecinos, los que nos verán con recelo, si no pasamos los pertinentes controles sanitarios. Posiblemente, la idea acabe derivando en algún tipo de identificativo, sea digital o visible, que deberemos llevar encima siempre, para que toda la gente con la que nos crucemos, pueda determinar que hemos pasado la ITV, como los vehículos, y no somos una amenaza para los demás. Así pues, no se dejen manipular. Cuando nos dicen que el virus llegó a nuestro país antes de lo que creíamos, no lo hacen para informarnos o salvarnos, sino para condicionar nuestras mentes, y sentar las bases psicológicas a nivel social, del nuevo orden global, que buscan imponer. Todo forma parte del plan. Es.